En el colegio Williams, justicia para Abner, justicia para Abner, el hijo de uno, es el hijo de todos, Abner habla por todos, no más víctimas del colegio Williams, asesinos, asesinos, asesinos. Con esta protesta, padres del pequeño Abner, que falleció en la alberca del colegio Williams, exigen el cierre de la escuela, una semana de los hechos, ya fueron detenidos la maestra de natación y el salvavidas, la fiscalía capitalina detalla que ocurrió durante la clase del pasado lunes, según los videos de vigilancia, la clase comenzó a las 8.55 del 7 de noviembre, A las 9.11, la profesora le pidió a Abner dar una vuelta adicional a la alberca, cuatro minutos después se le ve aparentemente inconsciente, la maestra tarda un minuto en percatarse y sacar a Abner del agua, se le colocó oxígeno y casi una hora después fue trasladado a un hospital donde fue declarado lamentablemente fallecido, esto dijeron los padres del menor esta mañana. Buscamos justicia y entre esa justicia debe estar el cierre del colegio. Al decir que estaban solos, nos referíamos dentro de la alberca, había profesores alrededor, pero como está claro y como el informe lo señala, no hicieron su trabajo. Esto no se va a quedar así, va a haber justicia, se va a cerrar el colegio y mi hijo hablará por todo y cada uno de los niños que están en ese colegio y en todas las escuelas. Ellos no tienen la culpa de las negligencias que cometen los planteles y los profesores. Nuestro mal sentido, pésame de verdad, que pronta resignación acompaña a esta familia, que doloroso.